Música ¿Pasa algo? Música ¿Pasa algo malo? ¿Pasa algo malo? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Pasa algo malo? Música ¿Pasa algo malo? ¿Pasa algo malo? ¡Bien! ¿Pasa algo malo? ¿Pasa algo malo? Música Entonces, ¿cómo se dice? ¿Pasa algo? ¡Bien! ¿Pasa algo malo? ¿Pasa algo malo? ¿Y esto quiere decir? Música Música That's right ¿Pasa algo? Música ¿Pasa algo malo? ¿Pasa algo malo? Música Take care Adiós.